Bien chicas, este es nuestro tercer video o la tercera parte de este arete que es como vamos a encerrar este riboli redondo este es de 20 milímetros la lágrima es 18 pero este es de 20 milímetros vamos a utilizar los mismos materiales mostacilla número 8 y mostacilla número 11 en color dorado yo tengo aquí la primera y segunda parte del arete y ahora vamos a hacer la tercera que es la parte de arriba vamos a tomar como anteriormente 36 mostacilla número 8 en color dorado bien, ya que tenemos las 36 mostacillas número 8 vamos a llevar al final del hilo, vamos a dejar un pequeño excedente de hilo y vamos a pasar nuestra aguja por el camino del hilo, valga la redundancia por cada una de ellas vamos a hacer unos nuditos simples y continuamos bien, luego que demos toda la vuelta vamos a cortar el excedente de hilo y vamos a pasar con nuestra aguja a una o dos mostacillas para quitarnos donde está el nudo y vamos a empezar a hacer lo mismo que hicimos anteriormente vamos a tomar una mostacilla y la vamos a estar pasando de mostacilla a mostacilla dejando una mostacilla de por medio ¿ustedes están viendo? estoy pasando de mostacilla a mostacilla dejando una de por medio vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con la lágrima una mostacilla y pasamos de mostacilla a mostacilla esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta tomamos una mostacilla número 8 y de mostacilla a mostacilla la pasamos dejando una mostacilla de por medio y lo vamos a realizar como les dije anteriormente hasta dar toda la vuelta ya luego que hayamos dado toda la vuelta ya estoy aquí en la última voy a subir a las mostacillas que están acabadas de colocar y voy a empezar a colocar una mostacilla número 8 nuevamente disculpa, una mostacilla número 11 por cada mostacilla colocamos una mostacilla número 11 por cada una de las mostacillas y vamos ajustando ¿ven? yo voy a empezar a empujarlo hacia adentro y a colocar la mostacilla coloco la mostacilla, empujo hacia adentro y así hasta dar toda la vuelta bien, después de haber dado toda la vuelta voy a colocar la última mostacilla y me voy a colocar en la mostacilla número 11 que me queda después y voy a pasar de mostacilla número 11 a mostacilla número 11 con una mostacilla número 11 vale la redundancia de mostacilla a mostacilla dejando una de por medio con una mostacilla número 11 y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta luego que hemos dado toda la vuelta tienen dos opciones o hacen otra línea de mostacilla número 11 para asegurar más el riboli o pasan de inmediato como estoy haciendo yo a la parte de abajo para trabajar el encierro del cristal en la parte de atrás entonces, si quieren le pueden hacer otra vuelta de mostacilla número 11 para que quede más encerrado pero como yo anteriormente ya lo hice solamente con dos líneas de mostacilla para que me quedara así lo más abierto posible yo ahora simplemente voy a colocar mi riboli miren que bonito se ve y voy a hacerle atrás sí, le voy a hacer tres filas de mostacilla número 11 voy a empezar de mostacilla a mostacilla a colocar una número 11 como hicimos en la parte de adelante y eso lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta y eso lo vamos a hacer acá ya he dado toda la vuelta disculpen y ahora voy a hacer lo mismo voy a subir a las mostacillas número 11 y voy a empezar de mostacilla 11 a mostacilla 11 hasta dar toda la vuelta luego que haga esa línea voy a hacer una segunda línea de mostacilla número 11 y el cristal va a quedar lo más encerrado posible ven, acá ya he dado las tres vueltas y miren lo encerrado que me queda ahora que yo voy a hacer yo voy a pasar a la parte de adelante porque la siento un poquito floja y lo que voy a hacer es que la voy a dar una vuelta con el hilo solamente para apretarla un poquito más que es pasando solamente por las mostacillas número 11 yo estoy subiendo a la parte de adelante porque la siento un poquito floja y voy a hacerlo para pasar por las mostacillas solamente por las número 11 voy a pasar por cada una de ellas de forma de sisa para que quede un poquito fortalecido miren, yo voy a pasar por una paso por la de abajo paso por la de arriba vuelvo a la de abajo a la de arriba y así hasta dar toda la vuelta bien, cuando ya haya dado toda la vuelta voy a tomar dos mostacillas número 11 yo estoy colocada en la parte de abajo y voy a entrar por dos mostacillas de las que me quedan acá en el centro miren, dos mostacillas de mi lazo ven, de esta manera y lo voy a unir para que quede unido de esta manera va a quedar luego que yo haga esta parte lo voy a hacer ahora voy a pasar por dos mostacillas número 11 del lazo y voy a colocar dos mostacillas a la parte de arriba esto ya es para el cierre miren, acá yo estoy colocando las dos mostacillas hacia el lazo y del lazo voy a colocar las dos mostacillas hacia la parte de arriba es bastante simple estoy colocando dos mostacillas a las dos mostacillas del lazo vuelvo y repito voy a unir ven ahora voy a pasar al otro lado del lazo por dos mostacillas nuevamente y voy a colocar ahora dos mostacillas y lo voy a subir a la parte de arriba pero va a ir directamente a la mostacilla por donde está pasando mi hilo la mostacilla número 8 por donde sale mi hilo por esta mostacilla es que yo voy a volver a entrar o sea del lado contrario de la mostacilla bien ahora luego de haber hecho esto simplemente vamos a bajar por las mostacillas del lazo y vamos a colocar nuestra lágrima ustedes van a ver ahora déjenme buscar una pinzita que usted está como duro déjeme un momento ahora que estamos en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo vamos a tomar dos mostacillas número 11 y la vamos a estar pasando por una de las mostacillas que sobresalen miren de la número 8 de la punta la que sobresale es la que vamos a utilizar de esta manera vamos a hacer lo mismo entonces vamos a bajar con dos mostacillas más número 11 hacia la parte del lazo ven de esta manera vamos a tomar nuevamente dos mostacillas número 11 y la vamos a estar pasando por las mostacillas del lazo por dos de las mostacillas del lazo de esta manera para unirlo luego que lo hagamos vamos a pasar nuevamente por cada una de ellas para reforzar el trabajo y ya simplemente sería hacer unos nuditos para terminar esto ha sido todo por el video de hoy chicas espero que les haya gustado recuerden que tengo redes sociales como es instagram facebook y me pueden dejar sus comentarios me gustaría ver las imágenes de los diseños que realizan en base a lo que les subo así que las espero por allá les mando un beso bye bye ¡Gracias!